Bienvenidos a mi nuevo proyecto In Camp Production, thank you for the beat man This is one on the beat, that is the camp It's me, it's me, come boy music I could pray for my life, I could pray for my youth I could pray for my family, everything I do Me now is the boy, boom on fire, everything I do Me now is the boy, boom on fire, everything I do The people donde go, my nigga donde vas Busca tu way en cada obstáculo que te dan I'm looking in the sky, this off ad on the pack Mi gente va luchando pa' ganar más y más If you're the world, no vex, porque no quiero Prefiero ser segundo pa' morir, pa' ser primero Porque lo veis y lo queréis, se gana por ello Así de pre, every day, if you're the same Cause we pray, cause we pray, cause we pray for love Cause we pray, cause we pray, cause we pray for love Cause we pray, cause we pray for love Cause we pray, cause we pray for love Yeah, esos son los momentos que cuando uno ya se siente fuerte Se ponen el ritmo Se ponen los guantes Que quiere golpear Shit They walk a everyday Abre and flow yo everyday Use la puerta lo que ves Y escribes lo que lees Rap con clase, rap decente Que se enboca a tu mente Lo que sientes se despiende Porque fluye lentamente No estoy solo, no me equivoco Policies in the trouble Apeando serio Porque presume de grandes cargos No te toco, no te culpo Paso de tus barros Siempre habláis de popo Vos no botoc Vacumaguit, me ligobo Pero apruebote Porque no saben lo que tienen Buena gente discriminan Por la shit de la calle Apreo Don't play up Apreo Don't play up Cos we pray Cos we pray Cos we pray A volar Cos we pray Cos we pray Cos we pray A volar Cos we pray Cos we pray Cos we pray A volar Cos we pray Cos we pray Cos we pray Oh, 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 oh.